¡Hola, policías y policías! Y otros seres recortables Somos V y P y estamos aquí en un nuevo vídeo De sniper clips Para Nintendo Switch Y P, si eso, cárgate El analógico en dos días ¡Ay! Estamos aquí En un nuevo vídeo, vamos a continuar justo Donde lo habíamos dejado, en rellena la silueta 2, así que cuando quieras P, estás preparadito ¡Vamos allá! ¡Que no lo hagas! ¡Next! Vamos allá Lo que no sé si por qué se tiene una especie de cosa abajo ¡Ay, es él y me importa! ¡Ajá! Vale, es muy sencillo, ¿no? Simplemente me tienes que recortar así Pero, ¿y tú también me tendrás que recortar? Sí ¡Nunca me recortó! Vale, ahora ponte Y yo te voy recortando poquito a poco Regénérate Es que a lo mejor hay una forma más sencilla de hacerlo, ¿no? A lo mejor así es muy complicado, espera Ahora me agacho No, no, ahí, agacha, agacha Agáchate Corta Vale, espera Que te voy a cortar Bueno, primero te corto esto, ¿no? Sí Vale No, 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 quédate, quédate Que lo consigo, lo consigo Lo domino Lo domino Lo domino Lo domino Vale, giro Hombre, tengo un dominio de esto que no veas A ver, así ¡Bien! Es un perro leyendo el periódico, ¿en serio? ¿En serio? ¡Qué guay! ¡Uy! Pero, ¿pero qué le pasa? Es que hacen cosas ¿Ah, sí? ¡Claro! No te mudas que tú, Can, hacía cosas Pero, ¿y el perro qué hacía? Pues no lo sé, ¿por qué le has dado? No, vamos a hacer boloncesto, ¿no? ¿Cómo era? Bolocesto ¿Por qué me quitas esto? Joder No me jodas Peé Vale Esta es una bola de bolos Bolocesto Vamos allá A ver, ¿qué tenemos que hacer en sniper clips? El otro día, los chicos en la bolera hacían bolocesto Vale, o sea que hay que hacerlo de alguna forma Espera, espera, no, no Ahí está Vamos, vamos, vamos Uy, pesa mucho ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué te has ido tan a lo loco? ¿Por qué? ¿Por qué pesaba mucho? Ah, claro, lo notas, ¿verdad? ¿Cómo pesa? Claro Me refiero a que no llegaremos saltando ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Cómo que? Pero si estamos llegando, es que eres tonto ¡Vete, anda! Me voy Vamos Creo que no has entendido lo de que pesa mucho Que no podemos hacerlo Tenemos que, a ver Vamos a hacerlo a mi manera Porque veo que P está muy espeso A ver, no te das cuenta Tienes que recortarme Recórtame No, te tienes que poner ahí para que puedas saltar encima tuyo ¿Por eso? Pero no puedes Pero es Buenas noches No te pongas encima mío Tú no No te pongas ahí para que me suba Eres tonto ¿Pero por qué lo haces tan complicado? Si es sencillo Lo haces en una bola ¿Qué hago una bola? A ver Recórtame Recórtame Así Recórtame Ahora Venga, ven 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 Ahora Me subo encima tuyo Y ahora dale a la bola Pero súbete encima O sea, me subo encima tuyo A ver ¿Quieres subirte encima mío? Por favor ¿Lo podemos hacer a mi manera? Gracias Venga Ahora Llévame No Vuelve a darle Vente aquí Vente aquí Gira a la izquierda Así ¿No ves que no podremos saltar? Vale, ahora ves despacito hacia allí Ves despacito Tú puedes ver Tú puedes ver Ahí está Despacito 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 Tira, 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 tira Y ahora hago así Espera, espera Que pesa mucho, eh Espera Espera A mi manera ya habría estado hecho Lo sabes, ¿no? No, hombre Porque pesa mucho la pelota esta Ya estaría hecho Ya está ¡Bien! Bien hecho Pero la cosa es hacer así Para que caiga la pelota en tu cabeza Y se pueda continuar Ves, aquí no podemos hacer nada Lo paso, ¿no? ¡Uy! No me recortes Per retrasadete ¡Uy, qué tonto es el puto! Sí, 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 claro Pero lo conseguimos gracias a ¡Mua! Coño, porque yo colaboro Con lo que tú me dices ¡Saca puntas! Vamos a ver Me voy a sacar yo punta ¡Uuuh! ¡Vas a ver, hostia! Ven, me va a sacar punta ¡Uuuh! Vale Vamos a ponernos serios ¿Por qué me eliminas? Ah, no sé Venga, ven A ver, hay que darle Me tienes que cortar En pedacitos No, pero Bueno, sí Bueno, no Sí, sí, sí No me sirve No, no, que pensaba que no servía Pero sí que sirve Vale, pero tenías que Cogerle el Vale, vamos a hacerlo otra vez Venga, ¿eh? ¿Estás preparado? Vamos, tráelo para aquí Tráelo para aquí ¡Ay, casi! Vale, y si te recorto ¿Y si te recorto...? ¿Cuándo eso? ¿Y si te recorto...? ¿Así? Mierda Me he regenerado Le he dado al botón equivocado Vale Espérate, ¿eh? Que te recorto No, ahora te voy a recortar Muy poquito Espera, a ver Vale Pues para recortarte Venga Llévalo Ahora gírate Claro Espera, espera No, no Que te molesto Espera, espera, espera Que me voy Me voy de aquí ¡No! ¡Nunca! ¡Wow! ¡Salto olímpico! Y ahora sí Ahora volvete hacia arriba Y derecha No llegas Espera, te recorto ¿Cómo te recorto? No, no te empuja Empuja Empuja, corre ¡Bien! Mira cómo se pone En plan ¡Bien! ¡Bien se ha molado! ¡Bien se ha molado! Vale Lo hemos recortado bien Lo hemos hecho Es tan monger Que tiene buenas ideas Hay que reconocerlo ¡Hombre, claro! Con Villa Luciérnaga 2 Vamos allá Yo uso más la lógica De... De... ¿Lo ves? Vale, el lápiz Que le tirará las... Recorta, recórtame No Espera Ahí Bueno, te recorto yo Pues entonces No, echabas para la derecha Vas a la derecha No llego Espera, me regenero ¡Me has petado! ¡He muerto! Vale, piensa que esos Hay que romperlos así Mira, quédate quieto Quédate, claro Así, agáchate Te lo rompo No, un poquito más Echate para derecha Derecha No, pero Vito Que te puedas recortar Leche Ahí estamos Ahí estamos Vale, ¿ves? Eso abre la... Corre No, pero primero habrá que meter La luci... La... La luciérnaga esa en la luz No, pero dale, dale Le he dado ya Creo que no... No... A ver, dale Ahí Bien Eso es Y ahora hay que meterla en la luz Sí Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perretraso de IT! Ahora está yendo sola Le empujo un poco Sí ¡Uy! Pero si la empujas no quiere ir hacia allí ¿Ves? Hacia allí Mira, la tengo, la tengo La he cazado Mira, se ha vuelto loca Corre, que se ha vuelto loca Corre, corre Llévala, llévala Ahí está, ahí está No, no, no Que se nos va Que se nos va Te tengo Te tengo Y la empujaré para abajo Dí que sí No, pero es que no quiere ir a su sitio Creo que habrá que cazarla, eh Con algún tipo No, muy bien La empujaré hacia el lado Hacia arriba No, al contrario Recórtame ahí un hueco para cogerla Tú que tienes un hueco Recórtame ¿Así? No, más abajo Ahí, ahí Ajá Hago los cortes perfectos, eh Perfecto Y ahora tienes que... Te has quedado Te has quedado atascado ¿En serio? Nos hemos quedado atascado ¿En serio? Venga, corre Cógela, cógela, cógela Es que no puedo Vá, déjate que suba Venga, súbete encima mío Vamos Nunca la cogeré La empujaré hacia el lado opuesto Vale Es que nos molestan las bolas ¡Bien! Bien, bien hecho Mira, me he quedado ahí En plan con las piernas colgando ¡No! ¿Por qué me matas? ¿Me quieres ver sufrir este pe? Siempre Venga, vamos a hacer Bombilla luz vierna a dos Ya, ya lo hemos hecho, vale Corta medida Dos Corta medida Dos Good luck Con todos nosotros Vale, pues vamos cortando, ¿no? Cortalo bien, eh Que tenemos que hacer un super Un super Un perfecto Un perfecto, eso No me saliera la palabra A ver A esto Ah No, 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 no Es que tengo miedo Bueno, voy a cortarlo tal cual Y ya está Perfecto Vale Y si lo corto así Y si lo corto Corta, corta, corta P Bien Y ya lo corto yo No, no puedo Así Nos hemos dejado ahí eso Pero bueno ¿Por qué no lo ha contado? No sé, no sé Pero creo que es un Como un nivel en plan de Exacto Ah Ah, no Vale, digo Había un lápiz ¡Huevos al nido! Vamos allá, P ¿Estás preparado? Antes nos ha ido bien la forma Esa de J Así que a ver Cómo nos funciona ahora Vale Nos tenemos que cortar Primero ¿Esto qué hará? Ah, no ¿Qué hace esto? Tira el huevo, vale Bueno No, ese va al azul Vale Nos cortamos primero Sí Bueno, mira Así también funciona Sí, sí, sí Lo estás haciendo bien Gírate, gírate Y muévete Yo me muevo para allí Otra vez Te estás moviendo otra vez Corre, corre Muévete, muévete Si es más rápido así O sea, es más fácil O sea, antes No, porque le das a ese Vale ¿Por qué estamos con el azul? Por eso No, decía al que le he dado yo Sin creer Vamos ¿Qué? Muévete Hacia la derecha Eso Venga Es que veo que te cuesta Lo de los movimientos, eh Eres un retrasado Le da rabia Claro, si hay que ir moviéndolo así Pero ahora Despacito Eres un retrasado Pero mira Si lo llegamos a hacer A tu manera Todavía estamos A mi manera, te voy a reventar la boca A mi manera no lo hacemos nunca Porque solo se puede hacer lo que tú quieres Rápido Corre, así, así, así Es una buena forma Vamos Pues antes he querido yo hacer eso Y me han dicho que no Que había que recortar ¿Te lo recuerdo? Pero ya ¿Te lo recuerdo? Pero venga Vamos para allí Recorta, recorta, recorta Y en tu culo explota Espérate Hay que hacerlo hacia allí No Bravo, Víctor Vuela, vuela Rueda, rueda Vale, creo que ya sé cómo hacerlo Venga Empuja tú Empuja tú Hacia el otro lado Ahí está Perfecto Perfecto Ahora empuja hacia el otro lado Lo hemos petado En serio Venga Venga, córtame Ah, pues mira A lo mejor no sirve y todo Claro, es que no voy a cortar Lo voy a cortar yo Pues córtame, córtame Córtame lo que quieras P Córtame como tú quieras Antes de hacerlo ¿Cómo nos podemos cortar? Para que Como antes Como antes, no, a ver qué tal Algo así Vale, dale ¿Te corta así? ¿Qué haces? ¿Por qué te mueves? Pues me has cortado tú Porque te quiero cortar Bien Vale, córtame bien Córtame bien Este trozo de ahí ¿Y yo cómo te corto? ¿Así? Eh, sí Así, ¿no? Venga, a ver qué pasa Bueno, más o menos Vamos Muévete, huevo Vale Uf, así va a ser más complicado Creo yo, eh Sí, a ver Vamos Tira, dale Muévete Muévete tú Es que creo que así es más complicado Muévete Ponte recto Ponte en plataforma Así Vale ¿Qué? No me dijo más que el piquito ese ¿En serio? El piquito ese lo rompe Pues córtame el piquito La regeneración Venga No, 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 no Venga, va Regeneración entera Yo creo que así incluso Si antes hemos conseguido el azul Es solo coordinarnos Así ¿Ves? Ahora te toca a ti No, no te has coordinado No he coordinado Si lo has tirado Pero Dale, dale, dale Mira, así Ahora cuando estés preparado Eso es Eso es Perfecto Vale, bien, bien ¿Ves? Haciendo de la misma manera Hemos conseguido la primera ¡Bien! Era coordinación así Tienes que reconocer Que yo lo manejo mejor, eh Vamos Ves por allí Al rojo, venga No voy a reconocer cosas Que no son así Bravo Bueno, hay que intentarlo Es que creo Dale Otra vez hay que intentarlo Bravo Sí, bien Así 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 sí que le doy Guau, Víctor Qué grande Qué enorme Guau Tío, sí Oh, yeah Guau No, tienes que recortarme No me sirve Anda No me sirve Venga, recórtame ¿Cómo me quieres recortar? Y así No sé Y si le damos al azul Que estás tú colocado Vamos Gírate Gírate Oh Ah, no se ha roto ¿En serio? ¿No eres tonto? Joder Pensaba que es lo que habíamos conseguido A ver, ¿quieres ponerte bien girado para que vaya el otro? Vale Ahora te da falta yo, que yo esté también igual Sí Sí, porque así A ver Se peta Vale, ¿te recorto o cómo te recorto? Pues de alguna manera así, diagonal ¿Ah, sí? No, mejor porque no me dejó Bueno Bueno, intentalo A ver A ver si ya le doy no, no Eso es Vale, ahora despacito, despacito, despacito Bien Lo hemos conseguido Vale, y ahora el otro igual, ¿vale? Espera Espera, 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 espera Ahora Tíramelo Vale Ahora ve subiendo tú un poco a pita Gira hacia la izquierda Y os quiero hacia la derecha Eso es Eso es Vale, no pasa nada Lo volvemos a intentar Que para eso estamos ahí Vale No, así no No puedo girar más, no sé por qué ¿No? Vale No Es que creo que te tendría que cortar Vale Venga, tírame Tienes que jugar con el movimiento también, P No, es que Vuelve a hacer Regénérate Regénérate, que te corto mejor Si una vez lo tengas tú Me regenero Ah, se puede hacer ¿Te corto? ¿Te corto recto? Vale ¿Por qué te has regenerado tú? Venga, gira No, estaba regenerado ya Hace rato Ya, pero lo teníamos Ya, ya, ya Venga, venga, venga Así, 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 así ¿Por qué no te giras justo en ese? Vale, vale Vamos a intentarlo de nuevo Viciados Venga Cuando eso me giro, ¿no? Se ha quedado atascado El huevo El huevo de P Vamos No No gira Me pararé eternamente Porque sí No, pero es que es complicado Sin recortarnos ¿Ves? ¿Qué ha pasado ahora? Y si me recorta Y si empiezas a girar Vale ¡Bien! Pero oye Es complicadidad Es complicadidad Vale A ver ¿Cómo lo hacemos? Te he recortado en plan así En plan triste Mira Te he recortado guay Vale Gira, gira, gira Gira ¿En serio? Ah, no, le he dado yo Es que estoy allí Regénérate Si no Porque esa puncha Nos puede fastidiar No, si no lo he roto Si ha sido Lo que necesitamos Es algo tuyo O que pilles O pillas el pico Vale A ver Gíralo No, es que no voy a poder levantarlo ¿Ves? No voy a poder Necesito que me cortes Necesito que me cortes Vale, pero déjame Que me huevo bien Por favor Piensa a ver Cómo me puedes recortar así Para... Cuidado No la vayamos a liar Vale, a ver Se va a pinchar Uy, ese pico Cuidado No, no se pincha No No A ver Es que recortame un poquito Pero venga, va No Va, baja más Baja más Espera, espera, espera Espera, espera Que me recoloco Gira, 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 gira Gira, gira No, lo hemos roto Es que es complicado eso, eh Porque me has recortado Tengo como un pincho ¿En serio? ¿Me has recortado? Sí, para empezar Vale Empezamos de nuevo Vicia de Itech A ver cómo me cortas No, de una manera diagonal Nunca hay una Pero espérate quieto Vale, vale, vale Así Es que joder Vale, es que no sé cómo me quieres recortar Coño, pero no te dejas Y es que te va moviendo ¿Cómo quieres que lo haga? Venga, así ya está bien ¿Quieres que te recorte a ti un poquito? No, a mí déjame paz Que tío más plasto Vamos Sí, así como propulso Así Anda Sí, pero si me giro No va a llegar el huevo A mi zona roja Tira, gira, 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 gira Claro, yo Te puedo hacer Así No ¿Por qué te has girado? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! Vale Pero ahora como... Claro, es que no puedo girar Si hago eso No giro Y giraron infinitamente Nunca se acabó esto ¿Ves? Ahora como giro Claro, me tienes que recortar Si me recortas así No Vale Espera No, ¿por qué? Recórtame así Así Hacia arriba No Pero ¿por qué me has hecho eso? Pero que lo he hecho así ¡Caer! ¡Dios mío! ¡Oh, qué asco de hombre! Por favor, ¿quién lo quiere? Lo regalo Pero si era muy sencillo Tío, es un normal Era muy sencillo Pero antes de recortar Mírame donde estoy Mira, así llega el huevo Hasta el final Vale, ahora me tienes que recortar Vale Espérate Recórtame Recórtame Vale Así Ahora recórtame Así Es decir, córtame Eso es Eso es Perfecto ¡Bien! Ahí está Es que la cuestión es jugar Con cómo quedaría aquí Y me recortas tal cual Y ya está Venga Venga, vamos a por... Ah, sí que pensaba Digo, ya está Ya lo hemos hecho Vale Giro y giras, ¿eh? No, 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 no No sé cómo hacerlo esto ¡Vamos! No puedo, no puedo, no puedo El estrés Me necesitas que recortar a mí también Sí, voy Eh, ¿cómo te recorto? Como tú quieras Espera, eh Yo ahora me moveré Mientras me vas diciendo Cómo recortas Vale, me voy a quedar así Y te recorto, ¿vale? Espera, te recorto primero ¿Cómo quieres que te coloque? No sé, venga, piensa Así Venga, ven Ven, 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 ven Que te recorto Eh, así Vale, vale Entonces ahora le doy, ¿eh? Va hacia ti Vale, ahí está No Así, no, no, quédate En vez así O sea Así Y luego ya giras con el otro Venga, ¿eh? Le doy Vamos A ver Perfecto Ahí está Y ahora giras Ahí está Y ahora lo llevas Vale Vamos ¡Perfecto! ¡Ha funcionado! Dios Como si te mato Pero es que es un poquito de lógica este juego Es que es un PR Trasadated Bien hecho Ja, ja, ja No hemos completado Todo, has desbloqueado El mundo retrodiversión ¿Hemos desbloqueado un mundo? ¿Cuántos mundos ahora? El mundo retrodiversión El que hemos hecho era El cuaderno travieso Y ahora nos toca retrodiversión ¿Quieres que hagamos un nivel de retrodiversión o no? Sí Vale, vamos a hacer un nivel de retrodiversión Y lo vamos a ir dejando por aquí O sí, baby Rellena la silueta 3 ¿Qué tal se nos dará esto? No lo sé ¿Y dejarás al final que veamos lo que hacen? Sí Mira Me tienes que recortar así ¿Lo ves? Claro Vamos Recórtame Vale Y ahora tú a mí Y ahora como te recorto yo así A ver, ponte, ponte Mira, te recorto así Ponte, ponte la ¿No? O es para otro lado No, eso sí Espérate Vale Te recorto, ¿eh? Vale Y ahora colócate Súbete encima mío Sí, tienes que Vamos Agáchate Agáchate Perfecto Perfecto ¡Es un caballito de mar! A ver, ¿qué hace? Chuchuchuchu Y no se tira pedos ni nada El caballito de mar No se tira pedos Tira burbujitas Vale, vecinos y vecinas Pero lo vamos a ir dejando por aquí Con sniper clips Que la verdad es que a P le ha gustado ¿Verdad que sí que te ha gustado? Me gusta mucho Me gusta mucho Pero sigo queriendo matar a Víctor En todos los juegos No pasa nada Eso es normal Es normal Es normal Yo también hay veces que quiero matarme a mí mismo Así que no pasa nada Así que si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Recordad que por cada suscriptor nuevo Compramos una aguja para clavarse la vi O al menos es un muñequito muy bonito Y nos vemos en el siguiente vídeo De sniper clips viciados Bye bye Adiós Adiós